Bueno, pues ahí está el famoso Chivas TV. Se presentó el día de hoy. ¿Qué van a ofrecer? No sabemos. ¿Qué va a suceder? Tampoco sabe nadie. Esto es una real apuesta. Esto es algo que realmente no puede definirse, más que en que es un equipo tan popular que va a ir perdiendo popularidad porque se van a un segmento de mercado totalmente distinto al que realmente estaban enfocados. ¿Según quién? No, según las estadísticas. Hola, buenas noches. Habrá que esperar porque sí es una innovación a nivel mundial. Los demás equipos, Barcelona, Real Madrid, cualquiera, tiene su canal de televisión, pero no emite en directo el partido de la liga. Sí, el centro de Escocia, sí. En Escocia no. En Escocia no. Pero aquí va para el mercado nacional. Es innovador, indudablemente. No hay otra plataforma que lo puedas ver. Lo único malo, nada más rápido, porque si le vamos a entrar a la ensalada que hay, va a ser muy fácil. Tenemos que ir entrándolo y dejándolo además por partes. Todo esto también fue orillado a... O sea, no es que de plano Guadalajara haya dicho de la noche a la mañana, quiero innovar y voy a hacer esto. A partir de ciertas negociaciones, aledañamente, fueron trabajando este plan. Porque también la gente dice, ¿puede estar improvisado? No, ya se venía trabajando porque ya quieren tener una plataforma aledaña a la transmisión normal. Pero sí terminó acelerándose. Y vamos a ver los resultados. Tú platicabas en algún momento, cuando vino el rompimiento de negociaciones, te veía, no estaba yo acá, que en algún momento aquí vino a esas instalaciones Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Hace unos años, sí. Cinco, seis años, ya tenían en mente el concepto de un canal de televisión. La mitad chivas. Probablemente... La primera diferente. Era un canal que te iban a poner en una parrilla o en un sistema de carne. Y que te iban a poner los fierros, por llamarlo de manera coloquial. Entonces era... Y se lo encuentran en el camino, al final del día se lo encuentran en el camino con este plus. Yo sé que... De ver el fútbol. Ustedes dos, sobre todo tú y tú, son grandes defensores del proyecto. Tú porque eres pagado de Higuera, ahí hay imágenes con otras bambalinas dándole consejos. Y tú porque eres un fan de Chivas. Pero yo creo que la realidad es que la gente que le va a Chivas... Nada más. La gente que le va a Chivas... Yo creo que no... Yo creo que también el negocio... A ver, perdón, nada más, porque descalifique el señor. Juan Carlos, Abraham, ¿no? Al término de 2015, en México, en México, que el señor ha hablado de un país de pobres, hay cinco millones de suscriptores de BOD y OTT. Cinco millones. Superando ampliamente a Brasil, Colombia y Argentina. Esto lo lidera... ¿Sabes lo que es una OTT? Perdón. Sí, Netflix. No, no, perdón, no. ¿Ya sabes lo que es una OTT? Netflix. ¿Qué es una OTT? Vas a dejar que explique... No, no, perdón. ¿Qué es una OTT? Es la televisión en Internet. No. Sí, claro. Es bajo demanda. No, el BOD es BOD, sí. BOD, sí. Y el OTT es para no entrar en detalles de que me pongas a pruebas de televisión en Internet. No, 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 es que sales acá. Nada más. Perdón, a mí no vas a interrumpir. Vas a interrumpir a suyo. La conferencia... Nada más. Netflix y claro, video. Además, por ejemplo, aquí en la empresa que trabajamos, Megacable, tiene una aplicación que se llama MegaPlay, en el que tú te suscribes. Bueno, aquí la muestro. Aquí está. Tú te suscribes a Megacable y tienes el acceso a esto. Y puedes ver TVC de... Esto es lo que... La nueva era que llamamos, aquí está. El futuro que nos alcanzó. ¿Cuánto cuesta eso? No, esto, la suscripción que pagas... ¿Cuánto cuesta el paquete básico de Megacable? 389 con teléfono con... No sé, porque lo paga mi mamá. ¿Cuánto paga? ¿Megacable? No sé, no... Ah, pero... Pero vean, tiene un punto importante en lo que estás diciendo, Luis. Ya dice que padre, eso es el OTT. Internet, teléfono, televisión y los demás. Un segundo, a ver, un segundo, un segundo. Que los demás actualmente te lo están regalando. No vas a bajar a hablar. El gasto... No vas a bajar a hablar. Nada más. Esto que estás poniendo aquí, Luisito, esto que estás poniendo aquí, vale 139 pesos mensuales. Y tienes 28 canales, güey. No, en el paquete no... Para empezar esto vale 16 mil pesos. No, en el paquete nada más. No, es que tenemos que empezar incluso también por eso. Por eso. Esto vale esto. O sea, tu OTT y Claro Video, nada más. Puedo aclarar. Es que hablemos no de descalificar, sino del crecimiento que está teniendo este fenómeno en México. Cinco millones de suscriptores. Cinco millones. Perdón, pero... Están tratando... Perdón. ¿Este millón es la vitalidad en este país? De acuerdo. ¿Quién va al estado de Chivas? Luego. ¿Quién vive en Mérida? ¿Quién en las rancherías ven OTTs? ¿Y es culpa de Chivas? No es culpa de Chivas. Yo estoy hablando de la popularidad de Chivas. ¿Que cómo va a decaer la popularidad de Chivas? Mira, va a decaer. Otros datos que me encontré, que hoy la mayoría de la gente paga por ver. ¿Por qué? Porque tal vez se aburrió, no está de acuerdo con las dos cadenas de televisión abiertas. Según cifras del IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el cuarto trimestre de 2015, la televisión restringida. No, me puse a investigar. La televisión restringida, hablo de cable y televisión directa al hogar, tuvo un crecimiento del 13% brutal. 750 mil suscriptores se abonaron a la televisión restringida. Crecimiento también que tiene que ver con el apagón analógico. Hoy en día son, hasta el corte de diciembre, según el IFT, 18.2 suscriptores. Yo estoy de acuerdo que como modelo de negocio va a ser exitoso. Que dice que el 56% de los hogares, 56% de los hogares en México ya tienen acceso a la televisión restringida. Como modelo de negocio parece que esto va por buen camino, porque si logran meter 100 mil suscriptores, le pueden pegar a los 150 millones. Hasta los 150 millones rápido. A ver, sí, no, no, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. De la popularidad, es otro tema, ¿no? Son 18 millones, déjame hablarlo. Nada más yo te voy a invitar a que no nos descalifiques. No, nada más que no nos descalifiques. Estoy hablando de lo de Luis. Porque sí soy chiva, pero también soy idealista. A ver, pues a 18 millones, 18.2. 18 millones de suscriptores tienen los sistemas satelitales y de restringición. De televisión restringida, esto. Ajá, televisión restringida. Televisa acumula el 60.9. A ver, déjame hablar. Sí. Cable, satélite, o sea, Dish, Sky, megacable y todo lo que son los grupos televisores. Exactamente. Y los independientes. Y van ancha como Total Play. Los independientes Total Play, Axtel y Maxcom. Exacto, los 18 millones. En México hay 65 millones de televisiones. Sigue siendo menos de la mitad. Sí, pero... Bueno, nada más. Por eso ahí va. O sea, vamos por partes. De esos datos que estás dando, que son muy valiosos, muy buenos, estamos hablando que es menos de la mitad de los suscriptores, de los que tienen facilidad de tener una televisión. En una ranchería. No ven Netflix, ¿eh? No ven Netflix. En el dosis. No sé, a ver, a ver, a ver, me han tocado y vaya que sí he recorrido muchas rancherías y ves, al no haber tendido de cable, sí ves antenas. Por eso, rojas y azules. A ver, a ver, a ver. Hay un fenómeno, hay un fenómeno en la vida de las fuerzas. No confundan, no confundan, no confundan. ¿Quién? No confundan. ¿Quién? No, ustedes. Porque estoy hablando, estás hablando de sistemas de televisión. Estás hablando de antenas rojas, azules y todos sistemas de cable. ¿Ok? Estás hablando de eso. Sí. No estás hablando de que tenga un iPad, una ranchería, un señor, o un teléfono iPhone y esté viendo Chivas TV o esté viendo Netflix aquí. Bueno, pero es porque las marcas que usamos, pero hay otras marcas que cuestan mil pesos. O tenga un Apple TV. ¿Cuánto cuesta una medicina? Por ejemplo, una señora, un señor que tiene un salario mínimo de dos mil pesos mensuales y que tenga que ir a comprar una medicina mañana. No, después no es el mercado de Chivas TV. Es parte del esfuerzo y yo lo decía la tarde. Ah, no, entonces es el mercado de fútbol. No. A ver, yo lo que voy a decir es una cosa. Fíjate en este ejemplo, olvídate del mercado de fútbol normal de la televisión. El duopuño lo rompe Pachuca cuando se va a Fox Sports. Si tú compras Fox Sports en Megacable, te ofrece NFL, te ofrece NBA. Bueno, no sé si NBA. Fórmula 1. Fórmula 1. Sí, muchas otras cosas. Y muchos otros canales también. Y te ofrece otros 70 canales. Es que ya no lo veas como televisión. 70 canales y pagas menos. Sí, pero es otra cosa. Y pagas menos. A ver, la televisión, si yo voy a pagar Netflix, tengo por 130 pesos mensuales un catálogo impresionante de contenidos. Es correcto. Igual Blim. Gerardo. Aquí voy a tener un partido cada 15 días. Gerardo, me sorprende tú como emprendedor. Pero a ver, Gerardo. No, 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 tú vete a calificarte a ti. No, 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 yo te estoy hablando en serio. No, yo te estoy hablando en serio. Te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo. Pero esto es muy sencillo. No, no es de mí. A ver, ¿cuál es? Habla de Chivas. La oferta y la demanda, ¿cuál es? Habla de Chivas, no es de mí. ¿Cuál es la oferta y la demanda? Habla de Chivas, no de mí. ¿Cuál es la oferta y la demanda? A mí no me importa. Hala toda la cámara. No, pues ahí está. ¿Cuál es la oferta y la demanda? Esto es muy sencillo. A ver, Guadalajara puede marcar una brújula distinta porque tiene una oferta distinta. A ver, me vale madres que te den cuatro o cinco canales con cosas que no quieres ver. Si quieres ver a Chivas, se paga. Eso es oferta y demanda en cualquier lugar del planeta Tierra. ¿Queda claro sí o no? ¿Queda claro sí o no? Y deja de comer por comer. Ahí está. ¿No quieres comprar los zapatos? Más si los compras, cuesta lo que cuesta porque los quieres. Eso es oferta y demanda. Eso es mercado. Ahora resulta que los aficionados de Chivas viven en las lomas. Sí debemos de reconocer. Sí debemos de reconocer. Se está yendo de un extremo a otro. Yo ponía otro ejemplo muy claro. Perdón, Abraham, y se les agradece porque es parte de la industria del fútbol, aunque a veces hablemos despectivamente. Conocemos gente que tiene un salario mínimo y que hace el esfuerzo por pagar el cable y que diario compra o el récord o el esto o el ovaciones y te cuesta. El precio oscila entre 10, entre 8 y 12 pesos. Me van a correr, Luis. Me van a correr después de lo que voy a decir ahorita. Pero es la verdad. Y lo saben los dueños de los cableros. Y lo saben los dueños de muchos cableros de este país. Lo saben. Los cables en este país, el 90% se ponen para ver el Canal 2. Y si no les gusta, no escuchen la verdad. No escuchen. Lo que deben. Sí debemos de reconocer un ejercicio periodístico que Jorge Vergara ha revolucionado el fútbol mexicano. Lo ha revolucionado con todas las ideas que ha traído. Con mediocridad. Yo recuerdo, Gerardo, que tú escribiste y aseguraste en este mismo espacio que Chivas por ningún motivo iba a dejar la televisión abierta. Sí. Que jamás. Que jamás lo haría. Y ya se atrevieron. El programa es que... Y no van a retroceder, ¿eh? Porque si algo ha pasado en la era Jorge Vergara es que no retrocede. No van a retroceder, ¿cómo no? Entonces, háganlo así. A ver, ¿estás escuchando? El patrocinio de las playeras. ¿Estás escuchando? Porque no escuchan. A ver, el programa se trata de que yo un día escribí para récord una cosa. Entonces, vas a venir a decir, es que tú lo dijiste un día, pero tú también has hecho muchas pendejadas. Y no estoy fijando en eso. Y tú también. Y no me estoy fijando en eso. Reconozcamos. 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 Como Luis Castillo ha aportado datos. No aporten banalidades. Por eso, reconozcamos que el señor Vergara ha revolucionado este mercado. No, a mí no me metas en ese costal porque ni siquiera me has escuchado. Te felicito. Has sacado muy buenos datos. Pero eso no quiere decir que seas asesor de Higuera y por eso le estás vendiendo el proyecto. A ver, eso no tiene que ver. Yo no estoy defendiendo. Tomás Cruz, nuestro mensajero. Y lo conoces. Cruz Azulino. Hoy le preguntaba. Tomás, ¿cuánto ganas al mes? ¿Cuánto te dan de pensión? Le dan 5 mil pesos de pensión. Tiene que pagar el... Tiene que pagar. Espérame. Escúchame. Eso es México. No eres tú con tus corbatas. Louis Vuitton, carajo. A ver, Tomás es fanático del Cruz Azul. Tomás se metió a vender cervezas para ganar dinero en los estadios porque era fanático del fútbol. Porque no podía pagar los boletos de los estadios. ¿Sabes esa historia? Y con estas historias hay 52 mil en México, ¿eh? Pero con estas historias de salario mínimo también están los que cada semestre compran el jersey, compran el abono, compran todo. Que es el mercado de Chivas TV. El señor Tomás, como muchos mexicanos más, cuando tenga la posibilidad de ver su equipo de fútbol pagando 130 pesos mensuales o 200 pesos mensuales, ¿cuánto vale esta cosa? 200 pesos mensuales. Espérame. ¿Sabes lo que me dijo? Le dije, Tomás, si Cruz Azul hiciera este experimento y se fuera y nada más tendrías que verlo en tu teléfono o verlo en una plataforma de estas, dijo, primero, Gerardo, no sé ni qué es un mega. No sé lo que es un mega. Dos, yo de esos 200 pesos los utilizo para dárselo a mi esposa para que nos dé comer a nuestra familia. Gerardo, me permite nada más decirte algo de eso. Sí, sí, nada más decirte algo de eso y quitando los nombres. ¿Cuánto ganas tú al mes? ¿Cuánto ganas tú al mes? Como 85 mil pesos. Imagínate que para ver a Chivas te representara 8 mil pesos. ¿Lo harías? Es que... Lo harías. Lo estás viendo en un modelo muy romántico y no en el negocio. ¿Lo harías? No tiene nada que ver. No, sí tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Que mucha gente gana 2 mil pesos mensuales. Pero ese no es el target de Chivas TV. ¿No quiere hacer Chivas? No tenemos que olvidar llegarle a los 100 mil, 200 mil de la clase media que pueden pagar 2 mil pesos por una locura. Por eso lo que quería decir era... Es un modelo de negocio. Tú lo estás viendo romántico. Aquí lo que tenemos que hacer es esto. Poner realmente el ángulo empresarial. Porque si realmente se nos vamos a quedar con el romanticismo... Porque Verona piensa así. Verona piensa así. Exactamente. Tenemos nada más rápido, por favor. Ellos no piensan de lo que tenemos que llegar a eso. Que se vaya a hacer pruebas de finanzas. Es un problema de deportes. No, Gerardo, pero por eso... Yo quiero saber en un año cómo va a estar la popularidad de Chivas TV. Estos son riesgos que están asumiendo. Esos son riesgos que están asumiendo. Y entonces ya podemos quedar en opinión. Pero aquí yo les decía, el punto de equilibrio son 65 mil suscripciones. Ahí llegan y recuperan los 8 millones de dólares perdidos por el tema de la transmisión. ¿Por Cax TV? ¿Y de los 28 millones de aficionados de Chivas? ¿Cuánto pagas? ¿No hay 65 mil? ¿Cuántos canales de Inglaterra? ¿Y eso va a cambiar? ¿Y eso va a ser otra cosa? ¿De España? ¿De qué sé cuánto? Sí, pero eso en el sentido estricto. Ah, tienes univisión. Que lo vas a ver por 200 pesos. ¿70 canales? Pero en el sentido estricto eso es piratería. Sí. O sea, eso es piratería. Es lo mismo. O sea, acá se quiere evitar eso. Se quiere hacer la cultura de que la gente pase. Van a llegar a las casas y decir, dame tu rocu, dame tu rocu, dame tu rocu. No, pero si en el sentido estricto es piratería. Es piratería. Nada más que lo de las señales se puede cancelar satelitalmente fácil. Y tú conoces mucho de eso. El fenómeno social que es el fútbol. El fenómeno social que es... ¿Y a qué me refiero? El fútbol es aspiracional. La gente de clase trabajadora aspira a... Voy a juntar para tener el jersey oficial de Chivas. Yo no quiero la réplica de siempre. Yo quiero el que usa la Chófis. El fútbol es aspiracional. Y esto puede sonar muy capitalista. La sociedad de consumo es aspiracional. Entonces, el afinado de Chivas, el real aficionado, que van por ellos primero. Yo no sé si los que viven en las lomas, en Puerta de Hierro... Todos en algún momento van a decir, quiero ver, ¿por qué? Porque yo soy Chivas. Son muchos... Y hay de consumir. Mira, da más rápido. Ponía que comer. Ponía que pagar semanalmente. Y son las más felices con su celular. Y tengo una cosa... Y sí lo pudieron hacer, ¿eh? Espérame. La problemática de este país que se tiene de conectividad y de pobreza no es correspondiente a Guadalajara. El Guadalajara, como acción, ¿no? A partir del deporte, sí puede generar cambios. Y es por eso que a mí me gusta la idea. No estoy de acuerdo. Porque sí va a separar a un gran grosor del aficionado de Chivas. Es un hecho. Hoy, aproximadamente 18 millones de aficionados del Guadalajara no van a poder ver al Guadalajara. Pero tú crees que la aficionada de Chivas no va a ser lo que sea por tener o por conseguir la manera de ver a su equipo. Carlos, a mediano plazo, de estos 18 millones, si tú puedes impulsar a que 9 millones busquen cambios, a que pidan en estas rancherías conectividad, estamos entonces de gane. El objetivo... Porque entonces vamos a abrir una brecha cultural diferente. Ponía el ejemplo, perdón. Gerardo, ponía el ejemplo de un buen amigo. Tiene más de 60 años. El país va a estar ahí siempre jodido. Perdón, veas. Pero tú quieres que un país evolucione a partir de un equipo de fútbol. Puede detonar. Puede detonar. Las rancherías van a pedir primero comida. Y van a pedir escuelas. Vámonos por paz. Eso no es la aspiración de cualquier país. Cifras, datos duros. Tú dices aspiracional. Aspiremos a eso. El target de Chivas va... Porque así se maneja... Ponía el ejemplo de un buen amigo. Ese objetivo representa solo el 17.6%. Personas de 65 años o más. El objetivo de Chivas, y que está muy claro... ¿Cómo le llaman ahora? ¿Millenials? ¿Millenials? 12 a 17 años es el 85.9% del mercado. Ah, perfecto. ¿Sabes cómo se crea eso, Luis? ¿Sabes cómo se construye esa afición? ¿Sabes cómo? Sí, ganando títulos. Exacto. No con plataformas de esas. Se gana construyendo títulos. Así se gana eso. ¿Quién tiene familia? Oye, los cachorros de Chicago no ganan títulos y tienen un aficionado. Oye, los chavos... Yo no voy a hablar de los cachorros de Chicago. ¿Qué te piden? No gana títulos y tiene un aficionado. El sentido de pertenencia que tiene en Chicago por los Cubs o lo que tiene en Liverpool por los Red Devils es otra cosa con Chivas. Chivas es una... Es nacional. Es una cuestión nacional. A ver, ¿por qué no... Es una cuestión nacional. ¿Por qué está ahí Guadalajara con todo y estos años de depresión? Porque se sentaron en su macho que no querían estar en la televisión. No, no, no. Yo digo la títulos. ¿Y porque le dieron cachetada con guante blanco a las televisores? No. Es que ese es el... Le dio la que sea el importante. Porque ellos querían lo que ellos creen que se merecen. Está bien. Está bien. Que hagan lo que quieran. Es un equipo. Ahora, espérame. Y yo nada más quería decir... Eso no quiere decir que no podamos hablar de eso. Se ha vuelto a dormir la Liga MX, ¿eh? ¿Por qué? Hoy la Liga MX sería la que tendría que tener los partidos on demand. Hoy tendrías que bajar una aplicación que puedas tú adquirir. Y que ellos lo cobren. Acá lo único que puede ser con la aplicación de la Liga MX y pagando es ver los goles. Está bien. Es ver los goles en tiempo real. Está bien. Pero hoy la Liga MX tendría que ser la que reparta los partidos on demand. Es una utopía porque es seguramente el único país en el mundo en donde las televisoras tienen en propiedad a equipos. A diferencia de España, en Italia en algún momento se dio ver los goles. Y tú ya vamos a hacer una fotografía completa. Entonces, resulta que lo de Chivas no solamente es un tema aislado. No solamente es un loco queriendo meter en las nuevas plataformas digitales un contenido. Resulta que entonces tenemos en verdad muchísimas, pero muchísimas aristas para poder generar varios comentarios. Por eso puede estar la posición de, como en las rancherías no lo van a ver, ¿qué va a pasar con tanto aficionado del Guadalajara recalcitrante? A mí se me parece que eso es... Como también puede estar, también la otra arista, de que por fin hacía falta que alguien se le pusiera de tú por tú a la gente que controla el fútbol mexicano para ver también qué otros modelos de negocio generar. ¿Cuántos megas de velocidad tienes contratado en tu casa? Todos 10. ¿Tú 10? Yo, la óptica. Son ricos. ¿Qué es? No, porque es la mínima. La mínima es la mínima. Es la mínima. Es la mínima. No hay más baja. En lo de las bases sociales... O sea, no hay baja. O sea, somos de clase media. Lo que sí es un hecho de la gente es que lo vaya a consumir en plan de datos de e-celular. A ver, a ver... Eso sí es distinto. Porque ese... En casa, el fijo que tiene que pagar es el importante. Bueno, el señor gana 80 mil pesos mensuales y dice... Clase media. ...que sí gastaría el 10% de su salario, o sea, 85, 8 mil pesos... Si lo deja tu esposa primero. ...para ver un partido de fútbol cada 15 días. Gastó el 10% del entretenimiento para disfrutar de fútbol. Lo haría por chivas. Está bien. Tú eres de esos. Pero imagínate que en un momento determinado, esos 8 mil 500 pesos los tienes que invertir porque tu hijo se enfermo o porque tienes que pagar la colegiatura de tu hijo o porque tu esposa está enferma. Ojo, solo los va a invertir una vez, porque el otro 10% es para el... Pero volvemos a lo mismo, claro. Son los que pagan y... ¿Qué porcentaje? O sea, así debe ser todo. O sea, la América mañana tiene que sacar América TV, pasado mañana... Ya se durmieron, ¿eh? Ya se durmieron. ¿Sabes cómo contestó John de Luisa? Tenemos wifi ya en el estadio Azteca. Esa es la nota hoy de John de Luisa. Para que vean a la chiva. Ya por fin en el estadio Azteca va a tener wifi. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se lo pidió NFL? ¿Por qué se lo pidió la NFL? Porque todos los estadios NFL en Estados Unidos necesitan wifi. Con lo de chivas TV. O sea, ahí sí estamos hablando de mandarinas, de una respuesta de conectividad. Yo no estoy de acuerdo contigo, Gerardo. ¿Qué tiene que ver con wifi? ¿Qué tiene que ver? Hoy yo tenía planificado esa conferencia de prensa para dar a conocer muchas cosas de la revolución de la Azteca. Son 110 mil personas a las que van, ¿no? Al estadio Azteca. No, 84 mil ya. 84 mil. Por eso, si vas a ver la conferencia, vela bien. 84 mil. ¿Por qué carambas están tan urgidos ya por tener conexión en los estadios? A ver, no, eso se lo obliga la NFL. Y tú sabes perfectamente, tú lo sabes, y lo sabe perfectamente bien esta empresa, cuánto cuesta poner un sistema wifi en un estadio de fútbol. ¿No debatimos nosotros por eso para que la gente pudiera tener eso? ¿Sabes cuánto cuesta? Me dijiste las cifras, se me olvidó. Bueno, la cifra fue 12 millones de dólares fue la remodelación total de la Azteca, lo que se gastó. 12 millones de dólares. ¿Cuánto crees que se ganaba la inversión de la red? Cinco. ¿Ok? ¿3 millones de dólares? O sea, ¿tú crees que alguien va a poner en un estadio 3 millones de dólares para que en Dorados todo el mundo tenga internet? ¿Les vale gorro, eh? ¿Hoy? Hoy, Gerardo. Se nos está obligando, a ver, el negocio que hicieron aquí entre el señor Mancera, porque si vamos a hablar de otros temas, hablo de otros temas. Dejemos a Chivas. No, 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 no. Nada más termino, nada más termino. Pero no es la mayoría, y no es culpa de, por tener acceso, que en este país la mayoría de la gente lleve a escuelas públicas y no a colegios, que no tenga un seguro de gastos médicos mayores y tenga que ir al seguro popular. No es culpa de, de, de la, no es culpa de años de historia. Y sabes qué, ya por favor, ya por favor, dejemos, dejemos, dejemos atrás la comparación de qué, es que la MLB cuesta 2 mil pesos y la NFL 1,800 y la NHL 1,500. Está bien, que está barato esto, ¿no? Que no es muy excesivo. Yo por eso retomo. MLB no tiene ni 5 mil suscriptores en mi. Yo me aceleré por una simple y sencilla razón. Estamos en una área de consumo en donde si tú quieres un producto, no importa a lo mejor cuánto cueste, vas a hacer lo posible para tener. Aunque no cueste eso, aunque no sea el valor del mercado, ¿no? ¿De dónde salió, de dónde diantres sale esa cifra? La desconozco. ¿Por qué carambas dicen que cuesta eso? Hay un valor en donde te dicen, como el chivabono y la pertenencia del contenido de ver al Guadalajara, te cuesta esto, de ahí sacaron ese tabulado. Es lo que dicen, es lo que manifiestan. El chivabono es llegar al estadio, verlo en vivo. Pero es lo que manifiestan, vivir la experiencia. Aquí no tiene que ver el señor que vive en Mérida porque no puede ir al estadio. Pero justamente manifiesta que es una experiencia de transmisión de un contenido, que ese contenido se da en vivo. Es como si estuviera a un concierto de quién, cuánto te cobran por verlo. Y hoy, en su primera transmisión, falla el servidor. Eso es diferente. A ver, ya te pusieron los precios, ellos creen que son los correctos. Pero qué te ofrecen a partir de esos precios, la gente no lo sabe. Dos mil pesos. ¿Cómo vas a comprar algo que no sabes qué te ofrecen? A ver, dos mil pesos estoy pagando ahorita, de promoción. Sí. Ok, pago mis dos mil pesos de promoción. Hasta ahorita por los partidos, nada más. No sabes qué más hay. ¿Qué pasa si el primer partido, la temporada, se les cae la semana? ¿Quién me va a regalar la semana? Tienes todo el derecho a demandar. Tienes todo el derecho a demandar. Me voy a demandar, voy a contratar yo, que mi ranchería, voy a contratar a un abogado para que demanda Chivas. No, pero para eso, pero ¿cómo está público? Es el mismo tema, acá te están vendiendo la liguilla y si no califican a la liguilla, pues ya, me jodiste. No te la están cobrando. Por eso. Si llega ya va a pagar más. Está bien. Eso está bien. Tú compras un boleto para un partido que quedó 0-0. Pero además, olvídate de las rancherías. A ellos no les quiere vender Chivas TV. Estoy hablando de que estoy comprando un servicio que si no lo veo, me tienen que rezar mi dinero. Claro, ¿y tú crees que no va a pasar eso? Ustedes no rezaron. Pasa, pasa, pero hoy no pagó nadie. Hoy no veo que haya dicho nada. Hoy no pagó nadie. Si tú hablas a Netflix el día que se te cae, te reembolsan. Te reembolsan. ¡Hambre! Gerardo, nos pasó a nosotros, en mi casa pasó eso. Netflix se dejó de ver 15 días, nos reembolsaron esos 15 días y nos dieron tres meses de regalo. A lo mejor va a tener...